tienda diaria tienda diaria chicos a ver como puede copcam, copcam así que puede bueno es la primera tienda animado chicos al gucci repongo fuerzas a los chicos es bueno paquete la diaria chicos en tus acciones claro la divinidad del sol estampado en 300 también estampado en 200 la placa ident adiós el sol estampado el sol estampado color vaya vaya la placa arco iris arco iris apodo como espacio ok la cita la tienda le doy si en magia no alertas hasta aquí mi reporte joaquín let's go no 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 no